Día 58, no llegamos. Este barco esta re pato. India. Cuando llegamos a India Como el indio Solari Lo indio Solari no es punguial, no es�� nacional, y estas chicas no saben nada Vista la Tierra, se dice Tierra a la vista. Podrías hablar un poquito mejor? ¡Aguantad! ¿Por qué se volvió? ¿Qué? ¡Llega! 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 ¡No morimos! ¡Llega! 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 Declaro estas tierras a los reinos Castilla y Aragón y de los reyes Isabel y Fernando las declaro españolas ¡Sí! ¡Son de España! ¡Vamos! ¡Llega! 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 ¡Hola! ¡Día 58! ¡En las Indias! ¡Ahí dice República Dominicana! ¡Tengo hambre! ¡Llega! 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 Mientras tanto en el otro lado de la isla la tribu de los Derky City ¿Voy a ser Franquita? ¿Quieres la idea de mis fotos? ¡Franco! ¿Por qué no le hagas la idea de mis fotos? Porque no soy yo porque no soy yo Bueno entonces tómate una conmigo Dale ¿Qué es el finiqui? ¡Nada! ¡Ahora! ¡Vayan ya a lavar los fotos! ¡Pero ya! ¡Pero no hay agua! ¡Estamos en una isla! ¡Wooow! Ok vamos a ver un poco Y de este lado de la isla las chicas todavía siguen perdidas Estamos perdidas ¡Basta! ¡Esto no anda! ¡No anda! ¡No anda! ¡No anda! ¡No anda! ¡No anda! ¡No anda! ¡Está al revés! ¡Basta! ¡Aaah! ¡Se entiende! ¡No! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Chicas! ¡En serio estamos perdidas! ¡No entiendo! ¡Si Soli! ¿Dónde estamos? A ver... Bueno a ver... Según el GPS dice que estamos en... ¿Ves que no sabes nada? ¡Ay! No, no... La verdad no tengo idea de dónde estamos... ¡Vamos! ¡Eu! ¡Vámonos para allá! ¡Allá fue! ¡Vámonos para allá! ¡No! ¡No! ¡Por allá! ¡Cállense! ¡Ah! ¡Ya fue! ¡Yo voy por acá! ¡Vamos! ¡Shh! ¿Qué es eso? ¡Esconde usted! ¡Váyanme! ¡Nos vemos en la mitad! ¡Ay! ¡Buddy or a boy! Make a big nice train in the street! ¡Gonna be a big man someday! ¡Ataquen! ¿Qué es eso? ¡Chau! ¡No me manden! ¡Qué es eso! ¡Atachooo! ¡Mueste! ¿Qué? ¿Nosotros...? ¿Nosotros qué? ¡Tengo miedo! ¡Vamos! Tranquila, Cholas! ¡Protemos! ¡Pero Ludo! ¡Ahhh! ¡Shh! ¿Quiénes somos? Somos los... ¡Los más fallas somos! ¡¿Qué es esto?! ¡Somos una tibura de caníbales! ¡Ahhh! ¡Solvi! 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 Nosotros somos las conquistadoras. Hemos cruzado los siete mares desde el otro lado del continente y hemos quedado en estas islas. ¿Así? ¿A dónde los invistas vos? ¡Ahhh! 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 ¡Qué lindo! ¡Guarden sus espadas! Bueno, está bien, entonces... ¡Los acompañamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otta! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le presenta a nuestra chamana, Zahri quien le contará nuestras leyendas ¡Wow! ¡Ahhh! ¡Emocionate! ¡Son típicas! Mirá, cada un indígena ya se enamoró de ella. Sí, todo, ¿no? ¡Mirá cómo el mundo es! ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? Dale con esto. ¿Quieres que te agarre? Todo comienza en la República Dominicana donde ya hace unos años se reporta la muerte de Natalia Cos, una bella joven, ex reina de belleza local, a la cual se le conocía popularmente como la reina del pueblo. Natalia tenía todo lo que cualquier chica podía desear. Era bella, vivía bien y estaba comprometida con un joven y apuesto músico. Luego de una relación de varios años con este músico, decidieron contraer nupcias. Luego del festejo, Natalia y su ahora esposo viajaban por la autopista de las Américas, en República Dominicana, en dirección al Aeropuerto Internacional, donde tomarían un avión que lo llevaría a su luna de miel. Era una noche un poco lluviosa y la autopista se encontraba mojada. De repente, un auto se atravesó y el joven músico perdió el control del automóvil, estrellándose contra uno de los muros de contención, siendo el fin de la joven pareja, de la cual solo se recuperó el cuerpo de la joven por pedazos. Un mes después del accidente, empezaron a reportarse testimonios de personas diciendo que cuando llovía, se veía a una joven vestida de novia vagar por la autopista. Varios hombres aseguraron haberla visto, pero no había pruebas, por lo que el caso se cerró. ¡¿Qué se ríen?! ¡Basta! ¡¿Qué se ríen?! ¡Basta! ¡¿Qué se ríen?! ¡Basta! ¡¿Qué se ríen?! ¡Basta! ¡¿Qué se ríen?! ¡¿Qué se ríen?! ¡¿Qué se ríen?! ¡Vinieron! Porque hoy tenemos a un gran amigo, y va a presentar su recital, y es Chichi Peralta. ¡¿Quién es Chichi Peralta?! ¡¿Qué se ríen?! Y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga, que te alegres, quizás, me domina la tentación, de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti.